Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777. Vamos a hablar nada más y nada menos de la respuesta, de la reacción de Diosdado Cabello, señoras y señores, en cuanto a la oposición. Ustedes saben que a este personaje siempre le encanta tirarle a todo, él es como, no sé, como la media, yo siempre he dicho, él es como una media andante. De eso se mete con todo, habla de todo, bueno, ya eso es característico de él. Bueno, este personaje habló de la oposición y habló de las primarias. Dijo que juzgó sobre la oposición, bueno, aunque en esta ocasión este personaje es como característico por algo, porque él toca sus media verdades y las sabe tocar. Él habló del proceso de una elección primaria dentro de la oposición encabezada por Juan Guaidó. Y dijo, es una mentira porque sus filas están divididas y eso realmente es una verdad. Esto es como escuchar al diablo decir verdades, en serio. Porque usted sabe que en ocasiones hasta el diablo dice verdades cuando le conviene. Bueno, le está diciendo una verdad. Las filas están divididas. Ya les acabo de mencionar en un video anterior cuáles son los candidatos a las primarias. Si no sabes cuál era este candidato, quédate hasta el final y te voy a traer todo lo que corresponde al primer tarjetón que ya estaría casi listo, ya has planillado. La elección aún está sin fecha definitiva. Es para escoger al candidato opositor para los comicios presidenciales previstos para el 2024 y poderse medir a su rival, que se anticipa sería el mandatario nacional Nicolás Maduro, dijo Diodado Cabello. Será un nuevo intento de la oposición venezolana por desbancar al oficialismo con más de 20 años en el poder. Se espera que Juan Guaidó, reconocido como líder legítimo por Estados Unidos, sea uno de los aspirantes en esa primaria. Todavía el partido, o sea, ya él se lanzó en una aprobación donde Freddy Superlano y su gente lo aprobaron, pero todavía no se ha dado la noticia oficial que es necesario que salga la cartita donde Voluntad Popular lo nombra como líder. En el video se nota, Leopoldo López también se cree que está allí de acuerdo con la decisión, pero Voluntad Popular a nivel de miembros en todo el país están en la dicotomía en si van a apoyar a Guaidó o si van a apoyar a Leopoldo López. La gente no sabe todavía quién va a ser el que se lance. Supongo que Leopoldo no puede ser porque si regresa al país va preso. Entonces, y como a Guaidó el régimen le ha tenido miedo para meterlo preso, entonces, y o que no es que le tenga miedo, sino como sabe que este lo que es es un personaje, un títere que lo que se mueve para donde lo muevan, y él se mueve por sus propios intereses, pues dice, no, me voy a poner a buscar problemas con este personaje. A ellos ni le van ni le vienen porque no tiene influencia. Entonces, según miembros de su Partido Voluntad Popular, no saben todavía quién va a ser. Cabello dijo en declaraciones divulgadas por la televisora estatal que ellos están divididos, no son capaces ni de ponerse de acuerdo entre ellos en referencia a la oposición. Andan hablando que van a hacerse elecciones internas. Eso es que hay en doce a coba, a mentiras, dijo Diosdado. Yo vuelvo y les digo, el diablo está diciendo verdades. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar por qué Diosdado lo dice. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela ya comenzó a aceitar la maquinaria, y desde el fin de semana realiza jornadas de elecciones internas de sus bases, pero aún no han informado cuándo y cómo será la nominación presidencial. La elección primaria no es un requisito legal para la inscripción de un candidato presidencial en Venezuela, según Roberto Abdul, presidente de la organización civil Sumate, dedicada a facilitar el proceso de participación ciudadana. En el caso opositor, demoraría en organizarse unos seis meses y buscar incluir por lo menos cuatro de los seis millones que han migrado del país. Bueno, Diosdado dijo una verdad, y es que hay una división impresionante. Voy a mencionarle la lista de los posibles candidatos y le voy a decir por qué Diosdado se enfoca en la división y por qué esta división no va a permitir que podamos ver luz en una salida electoral. Así que quédese conmigo porque te voy a traer todos estos datos. Al menos hay 30 candidatos que ya asomaron sus nombres para las primarias. Un nuevo tiempo, ya oficialmente va a lanzar a Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, le da la cara de si me matan y yo me muero. Primero Justicia ya adelantó que posiblemente sea Enrique Capriles, Carlos Ocariz, el traidor de Carlos Ocariz, les recuerdo que este personaje fue el que entregó a Juan Carlos Caguaripano, y a Juan Pablo Guanipa, que por ahí sale ya en los videitos, haciendo videitos de ayuda social. Por voluntad popular está Juan Guaidó, según el video que fue compartido, y Leopoldo López. No creo que sea Leopoldo López, por lo que le estoy diciendo, le está solicitado por la justicia, es decir, viene a Venezuela, lo metió en preso. Por Acción Democrática hay tres candidatos, Carlos Prosperi, Henry Ramos Salud y William Dávila. Tres están peleando, a ver cuál de los tres participan. Por Encuentro Ciudadanos está Delsa Solorzano, por Copey Roberto Enríquez, por la causa R Andrés Velázquez, por el MDI Nick Merevans, por Vente Venezuela María Corina Machado, por Fuerza Vecinal hay dos peleando, Rafael Uzcategui contra Gustavo Duque, ahí están. Por el Partido Futuro, Henry Falzón, aparece César Pérez Vivas, el ex gobernador del Táchira también, no se sabe por qué partido. Y preste la atención a estos. Alianza Lápiz va por Antonio E. Carrí, pero ya él dijo, el de Alianza Lápiz, que él no se iba a medir en las primarias, sino que él va a registrar su nombre para las elecciones del CNE directamente para el 2024. ¿Ok? Así como él, hay otros 12 personajes más que también están pensando no ir a las primarias, sino lanzarse, y dice que todavía no están claros de si van a las primarias o si se van a ir para las elecciones directas del 2024. Los personajes son Claudio Fermín, el conde del Huacharo, Leocenis García, el que no quería ser presidente, pero sí quiere ser presidente. ¿Usted se acuerda que yo le dije hace varios días que él se iba a lanzar en el 2024? Eduardo Fernández, el tigre, Daniel Ceballos, el traidor vendepatrias del Táchira, al que por ahí también le dieron un tremendo beneficio Freddy Dernal para dividir los votos, la Llorona de Brito, el Alacrán, el otro Alacrán, Bernabé Gutiérrez, que es de Acción Democrática, pero es pro defensa de Maduro, Luis Romero, Juan Alvarado, que pertenece a una fracción de Copey, el Pastor Bertucci, que también se va a lanzar para el 2024, y Manuel Isidro Molina. Están sonando los nombres, no se sabe si para la Prima Díaz o directamente para el 2024, de Irene Saez, Antonio Ledesma y Humberto Calderón Berti. Sí, señoras y señores. Calderón Berti, caso Guaidó Monómeros, para que tengan una idea. Ahora yo pregunto, con toda esta lista que les acabo de dar, ¿tiene Dios dado razón o no la tiene? O vamos a tapar el sol con el dedo y vamos a decir, no, no la tiene. ¿Qué hacemos? Bueno, déjamelo en la caja de comentarios y me quiero despedir con la frase del día. Y la frase del día es la siguiente. Aunque sientas que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero y siempre habrá un amigo en quien apoyarse. Escúchalo bien. Aunque tú sientas que todo ha perdido el sentido, siempre habrá un te quiero y siempre habrá un amigo en quien apoyarse. Quizás una de las cosas que más afecta a todo emprendedor es la depresión y la soledad. A veces estamos tan metidos en nuestro trabajo, estamos tan metidos, aferrados a algo, pero en algún momento de nuestra vida viene un stop, viene un alto. Y cuando eso ocurre, empezamos a preguntarnos, oye, como que la gente no me toma en cuenta, como que me siento solo, como que estoy yo solo luchando y poniéndole alma, vida y corazón, pero como que nadie me entiende, como que la gente no agradece, como que... Y te invito a que dejes de pensar en eso. Dejes de pensar en eso porque tú no haces las cosas para ganarte el amor de los demás. Y aunque tú no sientas que hay una multitud que haga ovaciones por ti y te rinda el cariño, la pleitesía, lo que tú quieras sentir, debe haber una persona, por lo menos una, que te diga te quiero. Debe haber por lo menos una persona en quien sepa que te puedes apoyar. Yo, en mi caso en particular, veo a mi esposa y a mis hijos. Y todos los días, no nos falta el te quiero, te amo. y si hay alguien en quien me puedo apoyar, esa persona maravillosa es mi esposa. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no hay nada más bonito que este regalo que Dios nos dio, que es nuestro matrimonio, que es nuestra familia, que es nuestros hijos. Y yo trabajo todos los días, desde muy temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche, para poder hacerlo sentir bien, para poder dejarles un futuro a mis hijos, a mi esposa. Entonces, no pierdas, no sientas que todo perdió sentido, no dejes que eso te afecte. ¿Ok? Un abrazo, rompecostillas, te envío desde acá. Un te quiero, por si no te lo han dicho hoy, te quiero. Un beso, rompecachetes, te quiero mucho. Dedito arriba, comparte esta noticia en tus redes sociales. Recuerda, para adelante, es para allá. Bendiciones.